Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona y es que ya se está calentando el clásico. No creerás en lo que se dijo desde el chiringuito. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. En concreto, seis noticias que te van a encantar. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Empezamos con esta noticia. Tras descartar a Mbappé, el Barça dice no a Haaland por no dar el perfil. No es ningún secreto que en el Barcelona preocupe, aunque sea a medio plazo, el futuro reemplazo de Luis Suárez. El uruguayo se va acercando paulatinamente a la fase final de su etapa como azulgrana y encontrar un sustituto de su nivel no parece empresa fácil. Por eso el club ya se está ojeando opciones para un futuro próximo. Y entre ellas, entró el nombre de Haaland como un elefante en una cacharrería. Su gran irrupción ha obligado a los grandes a apuntar sus datos en la agenda, pese a que solo tiene 19 años. Sin embargo, en las oficinas del Camp Nou parece que ya se le ha tachado su nombre de la lista, según una información desvelada por ser Cataluña. El delantero no se ajustaría al perfil que pretende la entidad. Haaland es el actual segundo máximo goleador de la Champions League, Algo que tiene aún más mérito al militar en el Salzburg, un equipo que no se encuentra en la primera línea europea. En los cinco encuentros de la fase de grupos, el noruego ha marcado 8 goles por los 10 de Lewandowski. Sus datos aún son más brutales en la Bundesliga austriaca, y es que lleva 16 goles en 10 encuentros este curso. Pero en el Barça no solo se basan en la estadística, el estilo de juego, sus características, 1 metro 91 de altura, y además de sus cualidades no dan el perfil que buscan en la ciudad condal. Hablemos ahora de esta información, Valverde se muerde la lengua con Lautaro, no quiero hablar de él. ¿Está haciendo una gran campaña en el Inter? Por supuesto refiriéndose a Lautaro, nos hizo un gol de fuerza corriendo al espacio. Se entiende muy bien con Lukaku, sus movimientos mecanizados se le dan mucho al juego del Inter, es diferente a Luis, pero se trata de dos delanteros natos que están muy cerca del gol. Sobre sustituir a Suárez comentó lo siguiente, no quiero hablar de jugadores que están en otros equipos y vamos a jugar contra ellos, hay que respetarlos, no quiero hablar de Lautaro, claro que es bueno como Lukaku, Godín, Skriniar y todos. También comentó algo sobre la mala racha de Luis Suárez a domicilio, no pienso en ello, me lo recuerdan solo en la rueda de prensa, el año pasado hizo un partido enorme, nos interesa lo mucho que genera. Antes de ir a la siguiente noticia, como siempre animaros a darle un like al video, es de gran importancia para el canal, muchísimas gracias por tu apoyo. Y Godín sobre Lautaro, no tiene techo, esperamos que esté muchos años aquí. Diego Godín es uno de los pesos pesados del nuevo Inter de Milán de Antonio Conte, a pesar de haber llegado este mismo verano al Giuseppe Meazza. El uruguayo le está dando seguridad y experiencia a la saga Nero Azzurra y está siendo clave en su mejoría en defensa. El ex rojiblanco será titular contra el FC Barcelona este martes y habló en rueda de prensa antes del decisivo encuentro de los suyos. El Inter se juega una plaza en octavos de final con el Borussia Dortmund y debe ganar para no depender de los alemanes. A los italianos se les basta con hacer lo mismo que hagan los germanos, aunque sumar los tres puntos ante el Barça es el gran objetivo que se han marcado todos. Los culés no se juegan nada y eso es algo que en Milán quieren aprovechar. Depende de nosotros, sabemos que no va a ser fácil, pero contamos con el entusiasmo nuestro y espero con el de un San Siro lleno. Tenemos que dejarlo todo en el campo, el objetivo es ganar mañana, ellos no se juegan nada, nosotros no tenemos otra opción que ganar, aseguró el charrúa. El defensor también habló de la gran estrella de su equipo, Lautaro Martínez. El argentino está en boca de todo el mundo y es uno de los candidatos a reforzar la delantera del Barça en verano. Los azulgrana buscan un reemplazo a corto, medio y largo plazo para Luis Suárez, al que Godín conoce de sobra. El central cree que su compañero en el Inter no tiene techo, aunque espera que se quede con ellos mucho más tiempo. A Luis se lo conozco, es un grandísimo delantero. Sobre Lautaro, pues me enfrenté a él el año pasado y ha tenido una explosión increíble. Primero porque él se siente importante, se siente fuerte y si está en boca de los mejores equipos del mundo es porque tiene condiciones y puede hacerlo. Ahora está en el Inter y esperamos que esté con nosotros muchos años. No tiene techo y esperamos que siga este camino. No solo hace goles, sino que trabaja mucho para el equipo y esperamos que siga este camino. Afirmó. Y es oficial, Hernández Hernández pitará el Clásico. Así lo ha hecho oficial la Federación Española de Fútbol, que ha añadido que en el VAR estará de Burgos Bengo Ochea. El juez solo ha pitado una vez al Barça esta temporada y fue en la derrota ante el Levante en el Ciutat de Valencia por 3-1. El colegiado canario dirigió el último Clásico en el Camp Nou en Liga, en la victoria del FC Barcelona al Real Madrid por 5-1. Será el quinto Clásico que Hernández Hernández dirige. El balance es de dos victorias para el FC Barcelona. Una 5-1 y una 2-3 en el Bernabéu. Un empate 2-2 en el Camp Nou con la Liga decidida y una derrota del equipo culé en abril de 2016, cuando el Real Madrid ganó 1-2 en el Camp Nou. Hernández Hernández también es conocido por no haber visto en la Liga 2016-2017 cómo entraba un balón del Barça en la portería del Betis en un partido disputado en el Benito Villamarín. Después de que la tocase el jugador verde y blanco Pichini, el balón entró más de un metro en la portería local, pero ni el árbitro canario ni su juez de línea vieron que la pelota había rebasado la línea de gol. En cambio, las imágenes de televisión no dejaban lugar a la duda y dieron la vuelta al mundo demostrando que el Barça había sido claramente perjudicado. El escándalo fue de dimensiones mundiales y aceleró la entrada de la tecnología en el fútbol, aunque curiosamente en la Liga Española aún no se aplica la tecnología de la línea de gol. Y el Barça humillará al Real Madrid en el Clásico, así lo titula esta información. El Clásico está a la vuelta de la esquina. El próximo 18 de diciembre se disputará en el Camp Nou el esperado encuentro entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Como no puede ser de otra forma, desde el chiringuito ya están caldeando el ambiente, saltando chispas entre los colaboradores más afines a los azulgrana y los del equipo dirigido por Zidane. Entre los que respaldan al Barça destacó sin duda la intervención de Cristóbal Soria. El colaborador formó su habitual show para acabar explicando cómo los azulgrana humillarían al Real Madrid gracias a un flamante Messi. Obviamente se trataba de una postura no compartida por Edu Aguirre, Alfredo Duro o José Luis Sánchez. El sector madridista considera que los blancos llegarán al Camp Nou en su mejor momento y con una motivación añadida por todo el ambiente que habrá alrededor del partido. No obstante, a excepción de Soria, el resto de los colaboradores afines al Barça consideran que aunque estos ganarán el encuentro, no será un partido fácil. Desde el canal opinamos que el Clásico no será nada fácil para el Barcelona. Sí es cierto que hoy en día los azulgrana están en un momento de juego mucho mejor que el Real Madrid, pero los blancos este año tienen la regularidad en liga que no han tenido en anteriores campañas. No será nada fácil para el Barcelona aunque consideramos que los culés son los favoritos, entre otras cosas porque juegan en su propia cancha. Nos gustaría saber vuestra opinión. ¿Estáis de acuerdo con Cristóbal Soria que el Barcelona humillará al Real Madrid el próximo 18 de diciembre? ¿O pensáis que no? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que le deis un like al vídeo, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!